Hola, soy Amaranta, soy una artista y soy una instructora. Aquí estamos en el Bimbridge Island Museum of Art por un segmento de Art in Action. Y el día de hoy vamos a hacer un proyecto de palabras de afirmación. Vamos a tomar nuestro pincel con agua y vamos a imaginarnos un círculo. Este es nuestro centro. Círculos medianos, círculos pequeños, expandiendo el agua. Vamos a utilizar colores cálidos, que es el amarillo, el naranja y el rojo. Para encontrar nuestro centro. Trata de pensar alguna palabra de afirmación que hayas escuchado, que hayas visto en un comercial, que hayas leído. Continúa aplicando colores fríos. Recuerda, los colores fríos son azul, morado, verde, hasta formar y llenar toda la página. Recuerda, las acuarelas, puedes mezclarlas. Es lo más bonito, mezclarlas con otros colores. Deja explorar tus ideas. Deja que la mano te lleve. Al terminar, déjalo secar por un momento y regresaremos en un momento. Ya que tu hoja está seca, vamos a comenzar a doblar la mitad y después en cuartos. Esto nos va a ayudar a encontrar el centro de nuestra hoja. Con ayuda de alguna tapa de plástico, vamos a trazar un círculo. Este círculo refleja el centro de ti misma. Y ahora empieza a pensar quién eres, qué cualidades tienes, una lista de atributos. En medio escribe yo soy, ya que tú eres el centro. Si te das cuenta, aquí encontramos cuatro líneas. Vamos a trazar nuestras cuatro líneas. Norte, sur, este, oeste. Y voy a encontrar otra línea. Voy a dividir con una línea diagonal. Ahora sí, voy a pensar todas estas palabras de afirmación. Yo soy honesta. Importante. Real. Cariñosa. Joven y bella. Creativa. Sensible. Tolerante. Inteligente. Yo soy abundancia. Yo soy amor. Yo soy divertida. Yo soy compatible. Yo soy polvo de estrellas. Yo soy energía. Recuerda que al afirmar todas estas palabras, son manifestaciones que empiezas a hacer y estos se convierten en parte de tu personalidad. Parte de ti misma. Gracias por ver. Compártenos tu proyecto inspirado por esta clase. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este fue un segmento de Art in Action. Gracias por ver el video.